¡Muy buen día para todos! ¡Seis y media! Ya comenzamos este viernes con otra mañana agradable, pero hoy bastante más fresca, se falta un abriguito para salir temprano. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, la temperatura en este momento es de 7 grados 5 décimas. Hace más bien frescón a frío en la ciudad de La Plata, apenas superando los 7 grados. El cielo sí, está totalmente despejado. San Miguel, la temperatura del orden de los 10 grados. Y nada más. En la ciudad de Buenos Aires, fresquito, fresquito, 11, 6. Y vamos a recorrer enseguida el Gran Buenos Aires para ver todo el resto de las localidades. Aquí está el 6, 10, 5, nada más. ¿Cómo descendieron las temperaturas? San Miguel, 9, 3, aproximadamente por allí, por este valor. San Fernando Aeroparque, un poquitito más templado, del orden de los 14, 15 graditos. En la ciudad de Buenos Aires, está fresca la mañana. Un abrigo hace falta. Hay algo de nubosidad, muy poquita. Y la presión atmosférica es superalta. 1,003 hectopascales. No hay viento esta mañana. Y la temperatura máxima estimada, del orden de los 25 grados para hoy. Y ya les anticipamos el fin de semana, ya que es viernes. Para mañana, sábado tempranito, 18, 32 la máxima, con mucho sol. El domingo a la mañana, la primer parte del domingo, va a estar muy lindo, muy agradable. La mínima, 20 grados, bien templado. Pero a partir de la tardecita, comienza el tiempo a desmejorar de manera notable para llegar a la noche. Hoy, noche del domingo, con probabilidad de lluvia. Y el lunes arrancaremos bien temprano, con tiempo inestable. Pero hoy, lindísimo este viernes. Muy buen día para todos. Buen día, Karina. Buen día, Kari. Hola, Nadia. Qué lindo los colores que te pusiste hoy. Muy buen día a todos. Bienvenidos este viernes 6 de diciembre. 6 de diciembre. Imposible no levantarse con una sonrisa. Es viernes, el día está inmejorable a disfrutar de esta jornada. Como dice Nadia, ponete un saco finito. Muy bien, Kari. Y tú sí, Kari, ¿se comunicó con vos ya? ¿Ya habló con vos? Sí, como todos los días, porque él me hace mucho caso. Mientras la gente está haciendo gimnasia, muchos, mira qué valientes, se levantan bien tempranito. Nosotros damos un consejo. Como hoy es viernes, hay que salir con tiempo, porque hay más caudal de autos que el resto de la semana. ¿No es así, Hugo? Contanos, el tránsito en los ingresos a capital, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte, el premetro. Contanos todo, Hugo, querido, a esta hora. Muy buenos días, Karina y Nadia. Así es, una mañana fría con mucho tránsito ya en los ingresos. Vemos cómo, esta imagen que nos brinda a día y a nuestro compañero, cómo se incrementa el tránsito en la avenida Figueroa Alcorta, a manera preventiva, y porque además está dispuesto una ley, hay que tener las luces bajas encendidas. Precisamente en este instante vemos cómo el vehículo incendió las luces. Semáforo rojo que está en minutos, seguramente va a pasar en verde, y va a aumentar el tránsito hacia el norte de la ciudad y el norte del conurbano. Hablamos del norte y vamos a hablar precisamente de lo que está ocurriendo en la avenida General Paz, uno de los corredores más utilizados a esta hora de la mañana. Por suerte se liberó, tras un violento choque de un vehículo contra la baranda de contención, ya fue retirado por una grúa y el tránsito en general Paz, altura superí hacia el riachuelo, ya está normalizado. Con circulación intensa en sentido contrario, recuerden que todavía siguen las obras en Lugones, si bien se han corrido hacia la banquina izquierda, hay una pequeña limitación de calzada y esto puede generar algunas demoras adicionales. Precisamente en este instante, semáforo rojo a verde y ya transitan los vehículos. En esta avenida, en Figueroa, el Corta, y lo mismo ocurre en el resto, por ejemplo, en la avenida Libertador, ya cargada corrientes hacia el centro. En definitiva, bueno, se va incrementando este último día hábil de la semana el tránsito hacia el área central. Para concluir, este primer contacto vamos a ver qué está pasando con los servicios, cómo funcionan trenes, subtes y pre-metro, lo hacen de la siguiente manera. Por el momento, el ferrocarril Sarmiento con retrasos de aproximadamente de 15 a 20 minutos, el resto de los trenes, al menos por ahora, sin dificultades, mientras que las seis líneas de subtes y pre-metro también están operando de acuerdo a los pronogramas previstos. Volvemos en minutos y ampliamos el estado del tránsito en algunas rutas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido. Te esperamos, por supuesto, con esta ampliación. Bueno, últimamente nos vemos al señor mayor que iba en bicicleta por aquí, ¿eh? Sin casco, sin señales, sin nada. Pero ahora vemos a un joven más bien preparado, ¿no? Más equipado, Karin. Un señor maduro. Bueno, muy bien está, ¿eh? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. No, digo, por la quimilicia que hace para ir a trabajar o para ir a tomar el café con leche. Claro, no contamina el medio ambiente. Muy bien. Queridos amigos, es viernes, la mañana está fresquita. Abríguense, por favor. La máxima prevista para hoy con mucho, mucho solazo para aproximadamente allí 25 grados. El domingo, la tarde, la noche, desmejora. Cari, ¿saludamos a los amigos? Como todos los días, señora, todos los que nos escriben, besos a todos. Lázaro Escobar es uno de ellos, dice, hola, Nadia, buen fin de semana, que la disfrutes. Y muchos saludos a ese equipazo del canal. Acá en Neuquén, un clima agradable, dice Lázaro. Lázaro Escobar, pero qué solazo que tenés esta mañana en Neuquén. Qué despejado. Me alegro muchísimo, ¿eh? Todo indica que hoy solazo para ustedes. Gracias por tu mensaje. 36 minutos pasan de las 6. Ana María Ruiz nos escribe como todos los días, dice, Nadia y Karina, feliz fin de semana. Le mando esta foto de la flor de Floripondio, recién sacada. Nadia, el domingo ya tenemos que armar el arbolito de Navidad. ¿Cómo pasó el año? Dice, ¿verdad? Ana María Ruiz, qué lindas las flores, mi ángel, qué lindas esas flores. Gracias, querida amiga. Sí, el año pasó volando, ni lo vimos, ¿eh? Se fue, se fue. Sí, efectivamente, hay que armar el arbolito, Ana María. Ya ahí mi hija está haciendo organizaciones con su papá, con mi marido, para armar justamente el arbolito este fin de semana. Como corresponde en familia. Qué lindo, Floripondio, no sabía que existía una planta que se llamaba así. Yo creí que era una broma. Yo también. Viste que los payasos generalmente decían, mir Floripondio, qué sé yo. Sí. Bueno, gracias, Ana María. Andrea Sandoval dice, hola, buen día, gente, soy Andrea. Saludos a Nadia y besos a mi marido, que lo amo, y estamos esperando una nena hermosa. Muy lindo tu programa, dice Andrea. Andrea Sandoval, bueno, saludos a tu esposo. Y están esperando, pero qué lindo, una hija, qué maravilla. Qué lindo proyecto de vida, felicitaciones a esa pareja. Lili Noriega dice, muy buen día, Nadia y Karina. Dice que se está preparando el desayuno, que nos ve todos los días. Bueno, gracias. Lili es nuestra amiga que yo reté el otro día porque me abreviaba todo, ¿te acordás? Sí, sí. Que yo dije, qué rico que es nuestro idioma, no me abreves así. Mirá, esta amiguita preciosa. Lo manda Lolala Romero. Dice, buen día, Nadia, saludos a toda mi familia que está en Ezeiza. Ah, en la zona de Ezeiza, hay alguna neblinita, mi amor, ¿eh? Lolala, Lolala Romero, qué belleza de criatura. Qué nena más linda, hermosísima. Sí, Lili, y Lili también para vos, besazos, ¿eh? Buen fin de semana. Karina. Sí, María. Tenemos más información, ¿no? Por supuesto, los títulos de esta mañanita. El adiós al hombre de la paz, Nelson Mandela, murió ayer a los 95 años, rodeado de su familia en su casa de Johannesburgo. El expresidente de Sudáfrica fue un héroe de la lucha contra el racismo. La presidenta Cristina Fernández envió sus condolencias. El efecto dominó. No, la policía de La Rioja está analizando la propuesta que la realizó el gobierno provincial, mientras 200 efectivos continúan en asamblea permanente, en reclamo de una recomposición salarial. Hay cerca de 15 detenidos por desmanes y algunos saqueos. Acuerdo con China para mejorar ferrocarriles. El Ministerio de Interior y Transporte alcanzó un acuerdo con la empresa china Smec para adquirir equipamiento, vagones y renovar vías para el belgrano Cargas por 2.470 millones de dólares. Varios de los proyectos serán realizados por empresas argentinas. Para combatir la pedofilia, el Papa Francisco creó una comisión especial para la protección de los menores víctimas de abusos sexuales y para la lucha contra los curas pedófilos. Estará integrada por expertos internacionales y asesorará al sumo pontífice. El sorteo del Mundial en Costa dos Agüipe se realizará desde las 13 la ceremonia que determinará cómo quedarán conformados los grupos de Brasil 2014. En la Liga Mundial de Hockey Femenino, las Leonas vencieron 3 a 1 a Corea y ahora se viene Holanda en semifinales. Mañana tan linda. ¡Ay, está buenísima! Y el hecho que sea viernes la hace más linda todavía, ¿no es cierto, amigos? El cielo está clarísimo, despejado, muy lindo. Un abriguito liviano, póngase ahora, tempranito. Después la temperatura máxima para hoy, 25. Y el sábado, calorón. Domingo, la noche, llueve. Y quiero contarles que en realidad el mundo está un poco triste, ¿eh? Todos, todos lo sentimos muchísimo. Se perdió a un gran hombre. Finalmente, bueno, cedió. Cedió, cedió. Y se nos fue Nelson Mandela. Falleció a los 95 años. Fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente. Un incensante defensor de los derechos humanos. Recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas. Incluido, en 1993, el premio Nobel de la Paz. Antes de llegar a ser presidente de Sudáfrica, Mandela encabezó diversos movimientos y huelgas en contra del apartheid. Sufrió 27 años de encarcelamiento por sus luchas sociales, claro. De los cuales, 18 años, permaneció en una cárcel de máxima seguridad. Mandela estuvo particularmente vulnerable a los problemas respiratorios debido a la tuberculosis que contrajo durante su encarcelamiento. Lo que le llevó al hospital en varias ocasiones. Sudáfrica llora su pérdida. Todo el mundo lo siente, lo lamenta, incluidos nosotros y muchísimo queridísimos amigos. Adiós al hombre de la paz. Adiós a Nelson Mandela. Lo sentimos en el corazón, un gran luchador, un ejemplo para absolutamente todo el mundo. Queridísimos amigos, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a volver a la situación meteorológica, vamos a ver la imagen satelital. Después de esta triste noticia, verdaderamente, ¿no? Nos ha conmovido a todos, nos ha llegado a todos al corazón la lucha de este hombre. Aquí vemos la imagen satelital. Justamente en el norte de nuestro país y en Paraguay, esa zona tan blanca está indicando que allí ahora mismo hay muchísima, pero muchísima nubosidad. Y se están produciendo de manera aislada algunos fenómenos muy fuertes, algunas tormentas, algunas lluvias. Vemos aquí en la zona central, entre Córdoba, San Luis, también una zona blanca. Se produjeron allí algunas lluvias muy aisladitas. Y fíjense bien en el sur del país, también hay nubosidad, pero más bien desorganizada. Veamos el vapor de agua, a ver cuánto vapor de agua y junto con la temperatura, cuánta energía habrá en el Paraguay, también en el noreste de nuestro país. Mucha, mucha disposición, disponibilidad de vapor de agua, que es lo que da para que se formen esas nubes tan altas y que originan tormentas. Zona central del país, también una zona con mucha humedad. Bueno, en el sur del país, mucho más desparramadito el tema de la humedad. Y vamos a ver entonces ahora qué pasa en detalle en el noreste de nuestro país. A propósito, fíjense ustedes sobre Formosa, sobre Chaco, sobre la República del Paraguay, esa zona roja tan oscura. Es que allí, dentro de esta zona en particular, se encuentran desparramadas algunas nubes de tormenta que están dando mucha precipitación en este momento. No es que es todo uniforme, no, tampoco, porque tampoco la imagen satelital es la verdad absoluta. Hay que interpretar, hay que ver y los fenómenos se producen de manera aislada. Pero son muy, muy intensos. Alerta meteorológica para Formosa, Chaco, Oeste de Salta, Norte de Santiago del Estero, Norte de Corrientes, Atención Misiones también, porque va para allá. Y después de haber visto todo esto, toda esta nubosidad, nos vamos a recorrer todo el territorio del país. Ya saben, el noreste, la vigencia de la alerta meteorológico. Sur del país, en Orcadas, en la base Orcadas, en el sector Antártico, nevadas. La sensación térmica, nueve bajo cero. En Comodoro, Rivadavia, en este momento, muy poquita nubosidad, viento del oeste. Y el pronóstico, lo que viene, para Tierra del Fuego, la zona de Río Gallegos, Malvinas, la probabilidad de alguna lluvia muy aisladita. Neuquén, a ver, neuquinos con 27 grados y solazo, ¿cómo lo van a disfrutar? Igual que Viedma, la zona de Bariloche, Rawson. Y en Calafate, muy lindo, para la época del año, para lo que es. Fíjate, una máxima de 15, con casi nada de nubosidad. Bien, Calafate. Hay la zona central, aquí está, norte de Córdoba. Ahí, entre San Luis, Córdoba, hay esa nubosidad que va a dar y que ya se produjo algo de lluvia. Fíjense en las temperaturas, Santa Fe, Paraná, 33 aproximado. La región de Cuyo, ¿qué pasa en Cuyo? Muy poquita nubosidad, pero en San Luis, ahí está, ¿eh? Muy bien el pronóstico del servicio meteorológico, muy, pero muy bien. Noroeste, de manera muy aislada, pero altísima la probabilidad de algunas tormentas. Fíjense las máximas, La Rioja, 38. ¡Qué calorón, Cari! Y mira Tucumán, Catamarca, 37. También, ahí está lloviendo en Tucumán, ¿eh? Bueno, pero viene bien, bárbara. Sí, viene bien, sí, claro que sí. Bueno, queridos amigos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, muy, muy en el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, alerta meteorológico, tormentas fuertes, pero aisladas. Va a ir mejorando muy despacito. Cari, querida. Sí, te quería preguntar si es habitual en el norte las tormentas en esta época del año o no. Sí, Cari, sí, sí, sí. Por el calor. De manera muy aislada, se producen y muy fuertes. Cari, lo tenés a Hugo, ¿no? Por supuesto. Mientras tomamos un riquísimo desayuno bien sustancioso para salir a la vida con energía y contentos, Hugo Palamar ahora nos cuenta el tránsito en las rutas nacionales y provinciales. Como no, Cari, vamos a comenzar entonces, vemos como todavía el tránsito es intenso pero sin dificultades en las principales avenidas. Vamos a ir entonces a transitar por algunas rutas del país, información que nos suministra a diario Vialidad Nacional. Comenzamos en la ruta 3, kilómetros 918 y 954, provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, máxima para este tramo 40 kilómetros por hora. Se están construyendo nuevas intersecciones, nuevos cruces, así que, por supuesto, a estar atentos con la ruta 3, que a esta hora tiene mucho tránsito y mucho movimiento de vehículos en general. Dejamos atrás este sector en busca ahora de la ruta 8, kilómetros 76 y 77, muy cerquita de Buenos Aires, en Palme con ruta provincial 92. También se realizan obras en ese lugar, hay balizamiento, así que, por supuesto, transiten con extrema precaución. En busca ahora de la ruta vecina, paralela a la ruta 9, kilómetros 1128 y 1129, Santiago del Estero, decía Nadia, hace algunos minutos que el clima en el lugar está un tanto subioso, así que, bueno, transiten con mucho cuidado y además hay que sumarle que se está realizando obras sobre la calzada. De Santiago del Estero y la ruta 9 nos vamos en busca de la ruta 12, ruta del Mercosur, zona de Misiones, kilómetro 1383 al 1385. También en la ruta 12, entonces, en este tramo se están realizando obras, se está construyendo una autovía, hay bastante movimiento de máquinas viales, hay operarios trabajando, así que estar atentos. Y de la ruta 12 nos vamos en busca de la ruta 33 al sur de Santa Fe, entre Pérez y Casilda, uno de los corredores señaleros por excelencia, mucho movimiento de vehículos pesados, atención que puede haber señales sobre el pavimento. Bueno, el kilómetro 534 y el 575 se realizan obras de pesado y repavimentación, así que, por supuesto, también hay que tener en cuenta este dato. De regreso en la ciudad vamos a repasar cómo están funcionando los servicios. Recordamos que el ferrocarril Sarmiento opera con demoras de 15 a 20 minutos. El resto, al menos por ahora, lo hace de acuerdo a los cronogramas planificados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Mañana, bonita mañana. Y para el sábado, sí, lo tenemos a Juan Carlos aquí con nosotros. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Nadia? Bueno, el gusto de saludarte. Tenemos muchísima información y esto no es que sea viernes en particular y se viene un fin de semana con mucho deporte. Tenemos por delante el sorteo del Mundial, que no es poco, hoy con gran transmisión de la pantalla de la televisión pública. Pero justamente por eso te invitamos aquí, aquí ahora, a comentarnos, a anticiparnos algo. Sí, bueno, no, el hecho es que vamos a estar con la cobertura al mediodía y fundamentalmente posterior en una edición especial de Visión 7 con todos los detalles. ¿Quién le tocará a la Argentina? Cristina, sabemos que va al grupo F o H por estas cuestiones de organización del sorteo y demás, los copones, pero la expectativa está centrada en lo que pase allí en Costa Dos Aguipe. Estaremos con un móvil exclusivo con Maximiliano Steinman y Ángela Lerena desde allí, desde Costa Dos Aguipe. Así que no nos faltará nada. Como tampoco, y ya entrando en el día sábado, queremos saber, voy a ir yo también, por eso quiero saber si tengo que llevar paraguas o no. Bueno, qué privilegio, ¿eh? En La Plata. ¿No me llevas? No, a Costa Dos Aguipe no voy. ¿No me llevas? A donde te voy a contar ahora voy, a La Plata, un poquito más cerca. Bueno, pero llévame. Te llevo igual, no hay ningún problema. O de Costa Dos Aguipe. 20 horas, Juan Martín del Potro, el gusto de tenerlo en nuestro país. Lamentablemente no lo vamos a poder contar en la Copa Davis ante Italia. Esto va a ser la serie que jugará Argentina allí y tendremos la posibilidad entre el 31 de enero y el 2 de febrero. No va a estar Juan Martín si mañana se presenta en la cancha de gimnasia de Grima La Plata para la construcción de una tribuna de gimnasia ante el australiano Leighton Hewitt. Va a ser a las 8 de la noche, mañana en La Plata. ¿Vos qué decís? ¿Llevo pullover, llevo paraguas o no llevo nada? No lleves pullover, lleva una remera, una camisa y a disfrutar porque va a estar espectacular, ¿eh? Mirá. Fantástico, muy lindo, cariño. ¿Ves que la vemos de la puerta porque están tan caras las entradas, Nadia? No, no, pero nos invita, vamos todos. Sí, invito. No te creo. Estamos invitados. Gracias por la invitación. Si yo invito con las entradas, la comida la podemos costear de alguna manera. Bueno, no importa. Las mujeres no pagan. Mi amigo Contiñelo la paga. Está bien, ya está. Mientras discutimos, mientras discutimos, Juan, vamos a una pausita. Cuando quieras. Enseguida volvemos, ¿eh? En un café se dieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano, y él se acercó y me preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos, mueren más que el amor y son más fuertes que el olivo. Se escondieron en el centro.